las trabajadoras que no estamos registradas la estamos pasando muy mal porque es el mínimo pero el mínimo el mínimo porcentaje de nosotras logró que nos pagaran un sueldo el mes pasado o sea el mes que terminó pero ya este mes no la mayoría incluso las que están registradas la mayoría de las patronas de las que están registradas se niegan a pagar otro sueldo esa es la realidad o sea el mínimo de empleadores o empleadoras nos han pagado los sueldos que nos corresponden para la cuarentena obligatoria esa es la realidad y la otra realidad también es que nadie nadie pero absolutamente nadie puede hacer una queja formal al respecto por esto porque esto terminaría en un despido y si nos pregunta cómo sobrevivimos las que no percibimos un sueldo o sea este sueldo que en realidad es obligatorio por nuestra cuarentena y muchas trabajadoras consiguieron un permiso de trucho o incluso este las mismas empleadoras empleadores les han conseguido permiso para que si quieren percibir esos sueldos vayan igual a trabajar esa es la realidad y otras o tres siguen yendo a trabajar por ahí tuvieron o tienen la suerte de tener trabajos más cerca de su casa y pueden movilizarse e ir a trabajar y otras o tres la estamos pasando muy mal porque no pueden salir no tuvieron no pudieron hacer permisos para transitar entonces se están sosteniendo con las aguache o el ife que salió ahora con los bolsones de alimentos que dan los colegios y el municipio y bla o sea la estamos pasando pésimamente mal pésimamente mal porque ni siquiera es que podemos hacer feria no podemos vender cosas no podemos hacer nada muchas muchos compañeros salen igual al de las casas hacerse unos mangos aunque sea vender cosas a los vecinos pero también están los casos en que hay barrios en que realmente somos criminalizados los que salimos a hacer un banco o denunciados entonces estamos presos en nuestros propios hogares sin percibir un sueldo y sin que nadie ni sindicato ni policía ni gobierno ni ministerio de trabajo ni nada nada nos garantiza un laburo y nos garantiza un salto con respecto al vídeo que hizo catering full up mostrando a su empleada doméstica juanita la verdad es que relevamientos si existieran existiesen que existen hay muchos pero muchos muchos casos que existen que las trabajadoras y las compañeras fueron convencidas por un lado no convencidas entre comillas porque en realidad es una manipulación que se quedan en las casas a trabajar y por otro lado también fueron obligadas obligadas literalmente o sea te quedas porque si no perdés tu trabajo o sea si te vas no puedes volver a trabajar estos casos también hay muchos de compañeras que trabajaban cama adentro compañeras que trabajan muchas horas y que se ocupaban de muchas tareas en su trabajo como cuidar niños cocinar o sea las empleadoras patroleras no se resignaron a perder a su empleada y y tener que hacer las cosas por ellas mismas entonces amenazaron a sus empleados a las compañeras para que se quedaran ni en las casas que no importaba si estaban o no trabajando en con cama o no y de todas formas las obligaron pero nadie nadie por lo menos del estado se ocupó en hacer un relevamiento como para protegernos de la violencia que esto significa no o sea alejarnos de nuestras familias alejar las trabajadoras de sus familias durante la cuarentena que hasta ahora cuánto tiempo lleva esto es una locura nadie más que visibilizar hablar entre nosotras empoderarnos entre nosotras nadie está haciendo nada ni el sindicato ni nadie medidas y redes de solidaridad para enfrentar estas situaciones es esto tenemos grupos de whatsapp grupos de facebook nos hablamos entre nosotras bueno yo por ejemplo pertenezco a trabajadoras sindométricas y tenemos una página que se llama así que constantemente estamos recibiendo mensajes preguntando bueno porque muchos pre y empoderan y dicen bueno listo no yo me quiero ir a mi casa por suerte me salió lo del IFE que es el ingreso familiar de emergencia y me puedo ir a mi casa y bueno veré cómo hago con esa plata que esto fue como para muchas trabajadoras que las trabajadoras que cobraban aguache fueron las que lo cobraron para muchas de estas trabajadoras que tienen sus niños que estaban cobrando guache que pudieron cobrar el IFE fue como nada poder quedarse en sus casas cuidando sus hijos y decir listo está bien si pierdo el trabajo pero la verdad que más tiempo separada de sus hijos de su familia no podían estar después están los otros casos en que trabajadoras que no estaban cobrando guache porque no tienen niños pequeños pero sí son trabajadoras que pertenecen a los grupos de riesgo porque tienen más de 50 años que se yo y que son por ahí no se migrantes no cobraron el IFE o sea la mayor parte de estas compañeras no cobraron el IFE y están en riesgo porque están saliendo a trabajar igual porque las obligan a trabajar igual tengo una compañera que tiene 59 años que vive en Pilar y se viaja todos los días hasta Villa del Parque a cuidar una señor mayor y ella está en riesgo nuestras compañeras y la feminidad esté explotada por por la patrona del patrón no se queda a pasar la cuarentena en un spa en su trabajo se queda trabajando y muchas veces ni siquiera se le extra y pagado este trabajo de tantos días de lo que va la cuarentena como se tiene que pagar nosotras y ganamos un sueldo de hambre muy por debajo de la línea de pobreza y tendríamos que cobrar doble por trabajar de noche doble por trabajar fin de semana doble por trabajar feriados hay compañeras que ni siquiera cobraron los feriados entonces claro que somos manipuladas somos manipuladas económicamente sobre todo y emocionalmente porque no nos queda otra necesitamos poder anular negar para poder sobrevivir